Hace algunas horas se hizo viral un video donde sale la popular influencer Albertina cobrando supuestamente mil dólares por publicidad a una persona que estaba buscando sus servicios. ¿Fue fake el video? ¿Y qué dijo Albertina al respecto? Esto es Ilumina Fins y sin más, comencemos. Hoy muchos usuarios se ignignaron por el video donde un hombre solicita hacer una publicidad con Albertina. En el video, este hombre señala que el representante de Albertina le cobró un monto excesivo por hacerle una publicidad con ella y él, que pueda que sea alguien que solo quiso buscar un minuto de fama y hacerse viral y molestar de alguna forma a Albertina y creo que lo logró, porque a estas alturas creer que este personaje buscaba trabajar con Albertina es un cuento chino para muchos y que pudo que haya sido planeado solo para hacerle quedar mal a Albertina y conseguir un par de millones de vistas. ¿Y esto por qué? Pues te lo explico. Primero, el tipo no puede creer cuánto cobra Albertina por hacer una publicidad en sus redes sociales y esto no debería sorprenderle a nadie, porque Albertina tiene más de 5 millones de seguidores en una plataforma y otros 2 millones en otra plataforma y cada video que estrena su alcance es hiper mega inmenso y para cualquier negocio este es un buen beneficio y para una marca esto se traduciría como publicidad. A veces uno como empresario quiere hacer un negocio haciendo publicidad en las redes sociales e inviertes mucho dinero y a la gente no le interesa lo que vendes. Pero en algunos casos resulta más exitoso cuando contratas a un influencer que tiene mucho alcance y promociona tu negocio o marca y te va mucho mejor. Y con la cantidad de alcance que tiene Albertina, el costo que ella y su representante pusieron es lo justo por los millones de personas que van a ver la publicidad e incluso muchos dicen que no es suficiente a lo que verdaderamente debería de cobrar. Y algunos otros usuarios dicen que en todo caso este señor pudo haber buscado a otra influencer que no le cobre tanto o en el peor de los casos no le cobre nada. Pero no, él optó y insistió en que quería hacer la publicidad con Albertina a tal punto de que se ofendió y hizo público de cuánto le estaban cobrando. Segundo, ¿Albertina tiene un representante y esto la hace poco humilde? Pues no, ya que todos los que son influencer ya de gran cantidad de seguidores, estamos hablando de millones de seguidores, no de alguien que solo tiene mil seguidores, diez mil seguidores. Deberíamos saber que ellos ya no trabajan solos porque ya los influencers están comenzando a hacer trámites, a ser asesorados, a pagar impuestos, firmar contratos, etc. Y para esto los creadores de contenidos deben buscar a un asesor o representante que les ayude en ese aspecto. La persona que nos representa se encarga literalmente de muchas cosas, de hacer los contratos, de efectuar los pagos, de hacer las declaraciones al estado, de estar completamente en regla y en ley, que se cumpla todos los derechos y acuerdos que se generen en un contrato al pie de la letra. Y eso se paga. Estoy completamente seguro de que Albertina le paga a la persona que la representa. Y eso se llama trabajar, no se llama hacer poco humilde. Pienso que Albertina ganando lo que gana, sigue siendo una de las personas más humildes que he visto en TikTok. Porque hay creadores que ganan mucho menos que ella y se queden en la última chupada del mundo. ¿Quieren ser bien antes de abrir la boca? Cochinos. Y esto ocurre con los artistas musicales, con actores e incluso las mismas empresas siempre tienen un manager o representante que se encarga de ello. Y tercero, esta persona ya había ido a buscar a Albertina a su casa. Le había escrito en numerosas oportunidades. Y al parecer, Albertina no estaba cómoda en querer trabajar con él. O sentía que esta persona estaba siendo demasiado hostigosa, como buscando algo malo en ella. Y bueno, los que comenzaron a criticar a Albertina, para muchos, son personas que están ardidas. Porque no pueden creer que alguien que no haya estudiado y que sea del campo y que haga videos caseros, gane más que muchos de nosotros. Como dice Michelo. ¿Pero es realmente fácil llegar hasta aquí? Pues no amigos. Las estadísticas dicen que de cada 100 creadores de contenidos, que quieren empezar en este mundo de las redes sociales, solo 3 llegan a prosperar. Así de difícil es el mercado de los creadores de contenido. Y a esto yo le doy toda la razón. Porque este canal ha estado aquí por muchos años e incluso podría decir que estuve a punto de abandonarlo y tirar la toalla. Pero hice un último esfuerzo y gracias a ustedes, hoy puedo traerles contenido e incluso segmentos y reportajes. Algo del cual estaré muy agradecido siempre con ustedes. Y a todo esto, ¿qué fue lo que respondió Albertina? Pues veamos. Estaba tranquila en mi cerro hasta que veo esto. Alguien quiso armarme una polémica en ese video. Y todos diciendo, Albertina hay cobrar, Albertina es millonario. Este señor o este chico ha venido hasta mi casa y lo he tratado con todo el respeto que se merece. Le he dado mi ex número porque hoy en día ya no es mi número. Quería publicidad a la fuerza y ni siquiera era respetuoso ni caballeroso. Como saben, yo soy la que menos publicidad hace porque siempre me bloquea cuando hago publicidad. Pero cuando son personas muy buenas, yo se los hago videos en Facebook, TikTok, en todos lados y gratis. Pruebas, aquí hay pruebas. Más pruebas, me envían meditas, pero lo que importa es la intención. Igual se los hago. Y para ese chico que dice que le han querido cobrar harto, yo te hubiese ofrecido Instagram. Pero ha sido muy grosero, un maleducado y un no sé qué decirle porque hasta ha publicado mi ex número. Y como dice Albertina, él solo quería ser famoso y lo consiguió. Porque actualmente su video tiene más de un millón de vistas y borró dos videos anteriores. Y que gracias a la polémica, ahora tiene 4291 seguidores. Y bueno amigos, cuéntanos tú qué opinas. Queremos leer tu punto de vista. Y bueno, quiero invitarles a seguir mi canal principal, en el cual he subido el capítulo 2 del segmento de Calles Misteriosas. Que sé que te va a interesar y te va a gustar mucho. Yo soy Antónico Taserna. Y sin más, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau.